Hola, buenas tardes, espectarías de ustedes cabros O sea, donde es Bayonetta contra Rob Como veníamos anticipando, es un matchup Muy feito para Rob, muy feo ¿Por qué específicamente? No les podía dar esa respuesta clara Lo que yo voy a llegar a asumir Es porque Rob monobatón, jaja, funny meme Pero Bayonetta puede combinar muy fácilmente a Rob Como decía Aliezer anteriormente, puede activar el Witch Time De manera muy fácil, estando muy lejos Con los proyectiles Y eso se lo asumo Y será por eso, hay muchas más razones Habrán, yo creo que algún Rob main que el chat Me pueda Me pueda especificar, pero bueno, comenzamos ya Un juego super paciente por parte de C8 Sabe que no tiene que precipitarse, igual Bayonetta es un personaje Que generalmente no se acostumbra a entrar Y empezamos los combos de Bayon Y aquí es donde Maru tiene que tener mucho Cuidado igual, porque Yo creo que no quiere caer en el juego de C8 Porque Lo que yo asumo, lo que está buscando C8 es Esperarlo, esperar a que Maru entre con algún tipo de nerd Se tire de manera muy precipitada Y aprovechar eso con ver Que es lo que caracteriza a Bayonetta Bayonetta, Bayonetta es Bayonetta ya decir Muy buen juego del Edge Trap Es en el para volver Muy bueno Ahí está Maru jugando Muy paciente, igual Como que cambió un poco el foco De lo que tiene que intentar buscar Ahí está Tiene que ser castigado Muy buen, muy buen castigo con el down smash Por parte de Maru Y ahí, uy, lo intercepta Eso es algo que no sabía Todo lo que se aprende en algo nuevo Muy buena lectura de salto De normal get up Y ese side B característico de De Rob, el roto man Creo que se llama No recuerdo el nombre exacto Y ahí es donde tiene el Jairon Mano Puede empezar Tenemos Fer Ahí lo irá a buscar Uy, yo estaba esperando el side B El típico 0-2 de Rob Típico Sabados los combos de Bayon 96% 106 Fer no se lo logra llevar Está muy bajo Yo creo que ahora Todo lo puedo decir El Smash Core no lo mataba Porque sí, Bayonetta estaba muy rota En el juego anterior Ha recibido muchos, muchos nerfs En este juego Creo que en el último parche La bufearon Pero ahí está Lo que mencionaba anteriormente El tema del Jairon El tema de poder hacerle Witch Time Haga cualquier cosa que esté cerca Y eso le va a jugar muy en contra Y empezamos nomás Tenemos up throw O sea, up throw, up B Y es donde Maru No tiene que complicarse tanto la vida No tiene que acercarse Si tiene una ventaja Tiene que aprovecharlo nomás No forzar tantas interacciones Porque le va a salir muy caro Especialmente contra Bayonetta Empezamos ya nuevamente Con los combos de Bale Clásico 58 Poco a poco Eh Sacando el porcentaje C8 Uy Rob vuelve de todos lados No se donde hay que preocupar De hecho C8 ni siquiera Como que Es que se activan gastos Ni siquiera se esfuerzan En ir a gimpear a Rob Pero está Ya volver igual Ahí está Muy buen juego de presión Por parte de C8 Pero que Por intentar una tele Le regala un poco de control Del stage A Maru Ahí está 125% Por simplemente Regalar Parte del control Del stage Recibe Mucho porcentaje 146% Y esto le va a jugar Muy caro Ahí está Muy buena ley Ese Erdoch Mucha pena Diría yo Se logra llevar La siguiente stock Y está 2 a 1 La situación Es el Sun Bear Como todo lo conocemos Sun Bagger Ahí está Muy buen macho Por parte de C8 Un macho Intensísimo Ahí está Busca la entrada Está Intentando Meterle presión Lo mejor que puede Amaru Uy Ese Bayer Que no logra Castigar C8 Uy Pensé que iba a mover El último Jairo Combo Cualquier persona Que pueda hacer En algún tipo De Jairo Combo Puede aprovechar Muy bien Y no me sorprendería Que Bayonetta Lo pueda hacer De la mejor manera Tampoco Ahí está No está jugando Dentro del stage Porque sabe Que es lo que va a buscar Ese grab Tenemos up throw No es la 50-50 Que existiera en Smash 4 Y que donde C8 Tiene que correr por ahí Tiene que ser La boca desagradable Que a nadie le gusta Porque sabe Que si se equivoca Una vez Lo puede agarrar Y puede confirmar Una kill Horrible Tenemos El A-B Que no logra Concretar Y ese F-Smatch Que mató Y Diablo Lo mató En 70 Muy buena Por parte de C8 Y eso sí Le reaccionó Súper bien En el normal Getup Lo castigó Con ese F-Smatch Y ese 8 Quien toma La delantera En este set Y está 1-0 arriba Sobre Amaru Que si bien En el encuentro que Amaru No jugó mal Tampoco Claramente Debe tener ese problema De querer jugar La bayoneta Que es muy muy complicado ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí está Tenía que tirar unas pelas Y volvemos ya a Battlefield Un stage muy bueno para Bayonetta Al igualmente que muy bueno para Rob Yo creo que acá Bayonetta tiene una ventaja mucho más grande En el sentido de que puede extender mucho más los combos por la plataforma Puede como regenerar ese salto Y me va lo para arriba Mucho, mucho cuidado Pensaba ya con los combos de Rob Upthrow es el clásico combo de Smile Creo que siempre hay que uno juega contra Smile Saben que va a ser ese combo de Upthrow, Fair Ahí está, se murió Uy, por nada Por muy poco, eso es a lo que me refería recién De que se lo puede llevar De manera muy anticipada con esos combos de Bayonetta Ya, uy Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!